El nivel de polución aumenta con el nivel de corrupción. Las personas en Apachco están siendo desvanecidas por la corrupción de gobernación. CRIMPIS de México lanzó una alerta por el proyecto de la Ciudad de México para incinerar más de 4.000 toneladas de residuo al día en la planta incineradora más grande del mundo. En un país con una de las peores políticas en materia ambiental. Una capacidad bastante grande en cuanto a procesamiento de residuos. Hablamos de 4.500 toneladas diarias, de las 13.000 casi que se generan tan solo en la Ciudad de México. Tenemos una serie de críticas en cuanto a la construcción de esta planta de termovalorización. Las implicaciones que esta planta podría tener desde la perspectiva de daños a la salud.